¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, tenemos un nuevo video para ustedes. Se trata de un modelo que ya está en la región desde hace algunos meses, pero ahora ha llegado con una gran novedad, con caja automática. Hacemos referencia al Chang'an Alsbin, pero antes de darles todos los detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos. Chang'an, una marca con participación en los segmentos de SUV y pickups, presentó el nuevo Alsbin hace algunos meses. Se trata de un sedán que llegó inicialmente con caja mecánica, pero ahora llega con caja automática. El primer país al que ha llegado ha sido Chile, sin embargo llegará también a otros países de la región próximamente como Perú y Ecuador. Vale agregar que este modelo llega en las versiones Comfortable, Luxury y Elite. No obstante, solo la Elite es que es la tope de gama, llega con caja automática. En cuanto al diseño no hay cambios respecto a la versión mecánica. En la parte frontal encontramos luces halógenas, luces diurnas LED y una parrilla con detalles cromados con el logo azul al centro. Los neumáticos son con aros de aleación de 15 pulgadas, los espejos son intermitentes y algo que solo encontramos en esta versión Elite es el Sunroof eléctrico. Por la parte posterior no hay cambios respecto al modelo que ya hay en varios mercados, están los sensores traseros y una maletera con 430 litros de capacidad. En el interior tenemos un acabado con tapizado en ecocuero y tela. A diferencia de las versiones con caja mecánica, aquí encontramos el incendio Start-Stop, por lo demás todo es igual. Tenemos aire acondicionado, el tablero de instrumentos, el computador a bordo y la pantalla del sistema multimedia de 10 pulgadas con conectividad USB y Bluetooth. El motor sigue siendo el de 1.4 litros con tecnología Blue Core, que entrega una potencia de 100 caballos y un torque de 137 Nm. La gran novedad es la caja automática de doble embrague de 5 velocidades, que puede usarse en el modo Sport y además tiene manejo secuencial. Y en materia de seguridad tenemos dos airbags, control de estabilidad, sensor y cámara de retroceso, frenos ABC con EVD, columna de dirección colapsable, control crucero adaptativo y salida en pendiente. El sedán Altsvin tiene como rivales a los siguientes modelos MG5 y Chery Arriso 3. Antes de finalizar con el video queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Romario Vargas y para Gustavo Becerra quien nos sigue desde Chile. Y recordarles que ahora pueden ser miembro del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final con este video sobre el nuevo Altsvin y su versión Elite con caja automática. ¿Qué les parece este sedán? ¿Se lo comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan en sus próximos videos. Hasta luego amigos.